A final de Enduro Zona Centro, es el evento más importante en este rubro y se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre en el municipio de Zultepec. Sabemos que vienen competidores internacionales y nacionales de la región. Miguel Ángel Hernández Sinoco, presidente municipal de Zultepec, se compromete a trabajar de la mano con los organizadores para el mejor funcionamiento en este torneo. Y decirles que Zultepec los espera con los brazos abiertos, que les brinda todas las facilidades para que este evento sea un evento de mucha calidad y que sea un evento que tenga un éxito. Nos tendremos de acuerdo con la sociedad para organizarnos, para tener hospedaje, para tener los alimentos suficientes, para tener una excelente coordinación con las áreas de seguridad y de gestión civil. Que cuenten con todas las facilidades para que el próximo fin de semana tengamos un éxito en lo que es el evento de la final regional de Enduro aquí en el municipio de Zultepec. Estas carreras no solo son competencia para demostrar quién es el mejor, es el fomentar la unión familiar. Somos un campeonato de familias, aparte de pilotos, convivimos mucho con familias, es un grupo familiar. Es un deporte 100% integrado con grupos de familia, en donde obviamente buscamos lugares bonitos como este para estar aquí. Así como conocer las bellezas del Estado de México. Obviamente cuando nos hablaron de Zultepec dijimos, nos vamos, porque a todos los endureros, todos los pilotos que vendamos en las montañas es uno de los puntos más importantes y que se ha consolidado dentro del motociclismo endurero. Obviamente es un evento de zona centro, con pilotos de Pachuca, Querétaro, Muchacán, Estado de México. También se busca que el municipio crezca su poder adquisitivo por este evento. Es una derrota económica impresionante, tenemos ya la experiencia de dos eventos, en donde prácticamente se abarrota todo lo que es hospedaje, la comida inclusive se termina, lo decía yo hace rato. Para TV Urbana Noticias, Rafael El Pita Fuente.